No sabría si llevarte a un botellón, no sabría si llevarte a Penidorm, con los yayos. Cuando hiciste la primera comunión, parecías Baby Jane en camisón. Tus facciones son de mujer mayor y me hacen tener ganas de amor. La de Janeque. La ciencia estudiará tu mutación, le pondrán tu nombre a una infección. ¡Qué bajón! Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Tú eres viejo, ven. Eres una abuela desde que tenías diez, y pasasteis de la infancia a la vejez. Tú y Paul McCartney. Es el Ansboury Style, el Miss Marple look, reina madre de paseo por el institut. Pero en vieja. Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Tú eres viejo, ven. Por dentro cheerleader y por fuera matú sale. Contra victoria como una rumana parisien. Nona genaria. Llevas treinta años pareciendo que tienes setenta años. Desde este ángulo estás tan feapa, tan fea y tan guapa. En tu DNI parecías delgada, pero estabas gorda, delgorda. Cuello fino, cuerpo guitarra, monstruo guapa y Efeba ajada. Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Tú eres viejo, ven. Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Tú eres viejo, ven. Gracias por ver el video.